¿Cómo les va? Es el momento exacto para ver qué nos dicen los astros y de esta manera sorprendernos esperando que los astros nos preparen para el día de hoy las mejores oportunidades. Y vamos a ver las recomendaciones astrales para los aries. Hoy necesitamos aries como que descubrirnos nosotros mismos. Lo que estamos haciendo, lo que estamos planificando, sería bueno que los saquen porque necesitan expresar esas ideas, porque van a ser muy tomadas en cuenta durante este día. En cuestiones económicas también todo fluye a la normalidad, mi querido Aries. Para los Tauro, necesitamos de cierta manera como que olvidar cosas del pasado porque nos están haciendo bastante daño. Necesitamos cerrar ciclos, tratar la manera de cerrar esas cosas que nos han hecho daño, que nos han involucrado en problemas o nos han hecho sentir de menos personas. Así que adelante ese ánimo hasta arriba, mi querido Tauro, para que todo fluya de la mejor manera. Para los Géminis, ubiquémonos en donde estamos en tiempo y momento, mi querido Géminis, porque has estado como que bastante preocupado, con muchas alteraciones nerviosas, incluso has estado como que reencontrándote con personas que hace tiempo no has visto. Aparte de eso, Géminis, viene una firma de un documento de mucha importancia, que todo viene y marca a tu favor. Incluso Venus va a entrar en tu signo y eso te va a permitir que todo lo hagas con amor. Para los Cáncer, momento de empezar como que nuevas ideas, momento de renovar incluso tu casa, es momento como que de hacer cambios, transformaciones. Fíjate que la carta de la templanza te permite en todo momento como que estar más sereno en las decisiones que vayas a tomar. Para los Leo, aquí necesitamos cambiar un poquito nuestro carácter porque hemos estado como que muy enojados con nosotros mismos. Así que por favor, veamos a nuestro alrededor y démonos cuenta que la vida hay que disfrutarla en cada momento. No te enojes si las cosas no te han salido, no te preocupes, mi querido Leo, porque pronto la solución va a estar en tus manos. Para los Virgo, hoy ubiquémonos también en cuanto a las decisiones a tomar. Hoy vamos a empezar a tomar decisiones en cuanto a los negocios. Las ganancias fluyen, el dinero va a fluir, así que no te preocupes ni te limites a estar gastando, mi querido Virgo, porque todo lo que gaste lo vas a recuperar a la perfección. Para los Libra, aquí necesitamos como que salir de viaje, distraernos, tratar la manera de cambiar un poquito esta perspectiva que tenemos de la vida. A veces como que no nos gusta lo que tenemos o no estamos conformes. Recuérdate que todo viene por añadidura según los sentimientos que tú tengas y el poder de tu mente. Tú puedes inclusive empezar a decretar con fe y con fuerza todo lo que quieras y el universo te lo va a dar, mi querido Libra. Para los Escorpión, el amor, mi querido Escorpión, el amor hoy fluye por completo. Fíjate que cuando ya Venus entre en tu signo vas a empezar a tomar cambios bastante grandes, cambios de tu carácter, cambios también de tu dinero. Va a empezar a fluir todo. Es momento exacto como que de avanzar un poquito más de lo que estás haciendo. Para los Sagitarios, sal de tu forma de conforme, querido Sagitario. Sal de esa rutina que tienes porque te estás acostumbrando a quedarte con lo poco. Y el mundo está lleno de posibilidades para ti, posibilidades económicas, laborales, sentimentales incluso. Así que te recomiendo de que veas qué es lo que más necesitas para que todo te fluya bien, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, necesitamos motivarnos más, tiempo de viajar, tiempo de hacer muchas cosas, tiempo de renovar ideas. Eso te va a permitir de que la felicidad en todo momento esté contigo. Para los Acuario, cuida un poquito tu salud Acuario porque has estado como que desvelándote mucho, has estado como que mal. Económicamente te has estado como que preocupando mucho y tu sistema nervioso se está afectando. Así que tómate un descanso, relájate que todo pronto llega a la normalidad. Y por último, para los Pisces, te sientes mejor que nunca. Fíjate que se te visualiza una reunión con personas que hace tiempo no ves. El amor está también para ti, mi querido Pisces. Empiezas a sentir grandes cambios. Vas a reencontrarte con personas que amas, que quieres y eso pronto llega a tu vida. Así que estas han sido las recomendaciones astrales. Les recuerdo que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Luis Fernando. Y bueno, han llegado los Black Days con los descuentos más esperados del año. No se puede perder las mejores promociones en electrodomésticos que solamente Black & Decker te ofrece. Visite el establecimiento de su preferencia y pueda disfrutar también de grandes descuentos, sabe. Estos en licuadoras, en ollas multifunción, también hay descuentos en hornos tostadores, freidoras de aire y mucho más. Así que aprovéchelos antes de que se acaben gracias a Black & Decker. Hacemos una pausa y ya venimos. Muy bien, continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Y hoy tenemos un invitado muy especial de parte de ASA. Carlos Pobel nos está acompañando. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta campaña navideña de lucha contra el cáncer es por ello. Así que en esta sección, el seguro a su lado, vamos a hablar de un tema totalmente diferente, Carlos, porque nunca lo habíamos abordado. Ahora que estamos a pocos días, ¿verdad?, de iniciar esta época navideña, Carlos Pobel, supervisor de mercadeo de ASA, nos va a hablar acerca de este proyecto solidario que busca impactar a muchas personas que están luchando contra el cáncer. Y, por supuesto, vamos a hablar acerca de sus familias. Así que, Carlos, cuéntenos un poco de esta campaña Es Por Ellos. Bueno, primero que nada agradecerle el espacio a Ana Jansi. Y la verdad que sí, es primera vez que hablamos de este tema, pero está dentro de nuestro ADN como ASA, el león mezclado. Somos una compañía celebradora cercana a nuestros clientes, a nuestros corredores y al público en general. Entonces, por eso, en esta época, quisimos hacer algo diferente. En esta época de compartir, de vernos con las personas que más queremos, quisimos también nosotros hacer algo diferente y hacer esta campaña de colección. Nosotros llevamos seis años decorando el redondel frente a multiplazas, el ASA, el león mezclado. Y en diferentes ocasiones hemos relacionado la decoración con un mensaje positivo, un mensaje de esperanza cuando estábamos en el tiempo de la pandemia. Pero este año quisimos hacer algo diferente, dar un mensaje también positivo, de compartir. Y por eso es que estamos ayudando a dos fundaciones con las cuales venimos trabajando durante hace varios años ya. Fundación Edificando Vidas y Fundación Ayuda a Medellín. Esas son las dos fundaciones que estaríamos buscando apoyar con esta campaña de recolección en esta Navidad Es Por Ellos. Yo creo, Carlos, que yo me acuerdo que el año pasado yo tuve la oportunidad de pasar ahí. Yo creo que hasta hubieron fuegos artificiales y me pareció que realmente es una excelente iniciativa. Cuéntenos un poco más acerca de estas fundaciones, a quienes se va a ayudar. Sí, realmente hacemos una inauguración bien bonita con fuegos artificiales, hay luces, podemos pasar y los invitamos a todas las personas que puedan darse una vuelta por el redondo del ASA y puedan ver también rostros de luchadoras, tanto niñas como mujeres que están luchando contra el cáncer. Y esa quiera nosotros estamos buscando apoyar en esta campaña. Las fundaciones que estamos apoyando, como les mencionaba, es Edificando Vidas, que es una fundación que tiene 15 años de estar apoyando a mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Y obviamente también a las familias, porque recordemos que cuando hay un paciente de cáncer, también la familia se le brinda apoyo aproximadamente a 3.500 mujeres quienes han apoyado la fundación, Edificando Vidas, y con la fundación Ayuda a Vivir. Actualmente están apoyando a 1.600 niños con cáncer, y también, como les mencionaba anteriormente, a sus familias están luchando porque es la única institución, sin fines de lucro, que brinda tratamiento gratuito a los niños con cáncer. Creo recortar, Carlos, que en el Redondel ASA estarán unos mensajes de la campaña de recolección, ¿verdad? Sí, es correcto. Van a haber rostros, como les mencionaba, de personas, de niños y de niñas, que tienen nombre, obviamente, Emily, 13 años, Brenda, 3 años, está Marcela, Laura, Jess, y también que están luchando por sus vidas y luchando por el cáncer, tanto infantil como el cáncer de mama. Eso va a estar en el Redondel. ¿Cómo podemos apoyarles también ingresando al sitio web, a saber por ellos, a donar la cantidad que puedan? Puede ser un dólar, cinco dólares, pero esa donación ayuda porque las necesidades son grandes. Claro, sí, definitivamente. Entonces, sí podemos sumarnos nosotros como población y lo podemos hacer de www.asaesporellos.com, tal cual como usted nos estaba diciendo, por si algún televidente quiere donar la cantidad que pueda, sabemos que cualquier ayuda es valiosísima, porque como ya lo decía, Carlos, la necesidad es muy grande. Qué bueno que marcas como ASA se unan a esta lucha contra el cáncer infantil, Carlos. Sí, y solo para dar un dato, digamos, para hacernos la idea, un niño necesita en promedio 300 quimioterapias y cada quimioterapia, un costo promedio puede andar en 67 dólares. Ahí podemos hacer la cuenta de cuánta necesidad se tiene y eso son datos promedios, pero que nos dan una idea del impacto que puede tener económicamente en la familia. Entonces, realmente sí, hacemos el llamado a todas las personas que puedan ayudar, sumarse a esta campaña. Nosotros como ASA, compañía de seguros, el león azulado, pues nos sumamos, porque es parte de nuestra filosofía, de nuestro eslogan, el león azulado, de estar al lado de las personas que más lo necesiten. Y en esta Navidad es por ellos, queremos estar al lado de los niños de la Fundación Ayuda a Medivir, queremos estar al lado de las mujeres de Fundación Edificator. Qué bueno, Carlos, definitivamente nos encanta que empresas como ASA se comprometan a esta lucha del cáncer. Ya para ir finalizando, Carlos, ¿tendrá algún mensaje de la importancia del seguro también? Sí, igualmente es importante tener en mente que el seguro nos ayude en los momentos que más lo necesitamos, sobre todo también en temas de enfermedades, temas de accidentes previstos, en temas también de, digamos, para no cambiar o no equivocarnos en el presupuesto, porque sabemos que son impactos grandes al presupuesto en algunas ocasiones, pero en este momento lo que buscamos también nosotros es apoyar a las fundaciones y también luchar junto contra el cáncer. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por traernos estos datos tan interesantes y también por sumarse contra el cáncer infantil. Ha sido un gusto poder platicar con ustedes. Un placer y llamamos a todos a que se puedan sumar a esta campaña de por ellos de ASA Compañía de Seguros. Es lo más importante, ¿verdad? Que cada vez que pasemos por ese redondelazo, nos recordemos que podemos apoyar, que podemos donar a través del www.asesporellos.com. Hay muchos que pasan por ese redondel y se bajan para la foto y me parece genial y que compartan, pero que también lo más importante es poder donar la cantidad que ellos puedan en www.asesporellos.com. Carlos, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el paso. Ha sido un gusto. Nosotros así continuamos con más de hoy. Muy bien, y queremos también invitarlos a proteger a los niños de esos molestos síntomas de la gripe, de esos síntomas de mocosera, lagrimeo, estornudos también y fiebre con ganolito, el antigripal infantil que te alivia rapidito. Tiene esta presentación para que usted la conozca y, por supuesto, lo tenga en su botiquín en casa, siempre ganolito para ese alivio rápido de los síntomas, ¿verdad? En sus chiquitos. Nosotros vamos a continuar con más y fíjense, desde ya les queremos compartir estos tips para poder ya después, por allá por enero, donde muchos empiezan a quitar el arbolito de Navidad, estos tips les van a servir muchísimo para poder limpiar esos adornos y que les duren mucho. Tips para limpiar los adornos de Navidad. La limpieza de estos elementos comienza desde el mismo instante en el que los sacamos de la caja. Aunque los hayamos guardado limpios, tras un año almacenado en el trastero o en un armario de casa, habrán acumulado polvo. Por eso, antes de colocar el árbol, es recomendable limpiarlo todo bien, para que brillen más y no resulten molestos para aquellas personas que tienen alergias. Empezaremos por el árbol. Para eliminar las pelusas y los restos de polvo, lo ideal es hacerse con un plumero o un trapo seco y pasarla por cada rama. Una vez hayamos hecho eso, podremos pasar otra valleta, esta humedad, para retirar la suciedad y acabar con el olor a cerrado. Podemos ayudar con agua tibia y jabón. Limpiar las luces es otro cantar, pues aquí no podemos emplear agua, algo lógico. Por tanto, para retirar la suciedad del año anterior, podemos pasar un trapo por las bombillitas o un pequeño pincel. Además de las bolas del árbol, pueden colgar otros adornos realizados en distintos materiales, como tela, papel. Estos se limpiarán con un trapo seco para evitar que el agua deteriore los objetos. Una vez tengamos el árbol montado, debemos incorporar su limpieza a nuestra rutina doméstica, mientras duren las fiestas, para que el polvo no se acumule demasiado. Para ello, nada mejor que pasar un trapo seco cada semana para mantener a raya las pelusas y los ácaros. Bien, ahí teníamos estos consejitos. Ahora, mamita, dos vasitos de Nido 1 al día apoyan la nutrición adecuada a tu peque para proteger su inmunidad y crecimiento. Nido 1 más, hecho especialmente para tu peque. Con esta información, seguimos con más. Muy bien, vamos entonces a empezar con nuestros temas acá en Ola El Salvador. Y miren, esto está bastante interesante, y es que vamos a hablar del desarrollo de las habilidades digitales en la primera infancia. Y para eso me acompaña Mireia Hernández, ella es directora de Protección Social de la Universidad Pedagógica. Y qué gusto que nos esté acompañando en esta mañana. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, muchas gracias Pamela, gracias por recibirnos y darnos un espacio aquí en este importante programa. Hablemos un poquito, Mireia, a qué se refieren con eso de desarrollo de habilidades digitales y en la primera infancia, o sea, desde tempranito. Sí, todos pensaríamos que aprender a utilizar los dispositivos electrónicos se nos da de manera natural, pero en realidad debemos de aprender a utilizarlos, a poder generar contenido, a saber qué tipo de información podemos colocar, a poder interactuar con los dispositivos. Entonces, esto es importante, que los niños y las niñas aprendan a hacerlo desde que están pequeños. No solamente es utilizar el aparato, sino desarrollar las habilidades que necesitan para poder construir conocimiento, pasar de los datos a la información. Y que desde pequeños se puede empezar a realizar. Si nosotros estimulamos esta habilidad en los niños y en las niñas, vamos a posibilitarles un mejor futuro, porque lo estamos habilitando para el mundo social y sobre todo también para el mundo laboral. Entonces, desde los seis meses hasta los siete años, que es la primera infancia, nosotros podemos estimular en los niños y en las niñas el aprender a utilizar estos dispositivos. Y de verdad que está bastante bueno. ¿Cómo nosotros podemos equilibrarlo? Muchas veces nos dicen que no es bueno hacerlo y ahora se nos está diciendo que sí. Lo que pasa es que por eso es enseñarlo. Sí es necesario que lo aprendan a hacer, pero con la supervisión de un adulto. Lo que pasa es que cuando empezamos, cuando están más pequeños, lo hacemos a través de actividades sensoriales, donde los niños y las niñas vayan desarrollando sus sentidos y ellos puedan aprender a tener curiosidad, tener creatividad, que deseen investigar. Para nosotros ahora nos quejamos y decimos que las mujeres casi no están en las carreras de las ciencias exactas, pero porque nunca desarrollamos en nuestras niñas esas habilidades ni el interés y eso lo podemos empezar a hacer desde que están pequeñas. Entonces, sí es posible enseñarle a los niños y las niñas desde que están pequeños a interesarse por interactuar con el mundo digital, pero de una manera que no les afecte su desarrollo, sino por el contrario, que les ayude a desarrollar su pensamiento, su personalidad, sus habilidades emocionales. Perfecto. Cuando hablamos de habilidades digitales, Mireia, nos referimos a partir de qué empezaríamos nosotros. ¿Una tablet podría ser? ¿Podría ser ya una computadora, un celular? ¿A qué nos referimos ya a la habilidad digital? Porque cuando decimos digital, no necesariamente tiene que ser una computadora. No. Cuando estamos, cuando los niños justamente en la primera infancia, cuando están pequeños, hay dispositivos que son más amigables para ellos. Entonces, por ejemplo, una tablet, un teléfono puede ser un dispositivo que ellos van a poder empezar a utilizar para consumir información. En ese momento todavía están consumiendo información, interactuando con imágenes, con sonidos que estimulan el desarrollo de su cerebro. Claro, eso también debe hacerse supervisado, ¿verdad? No son periodos, no va a pasar todo el niño en una tablet, sino que son por periodos cortos, pero supervisados por un adulto. Y en la medida en que aprenda a utilizarlo, va a aprender también a empezar a utilizar la información que está en los dispositivos, a generar aprendizaje a través de estos dispositivos. Entonces, el objetivo es desarrollarlo paulatinamente. Nosotros ahora vemos que es muy común que en las redes sociales se dé el ciberbullying. No solamente es enseñarle al niño a ocupar el dispositivo, a generar información, sino también a interactuar con el medio digital, que en la interacción con el medio digital hay normas. Hay procesos también de seguridad que se deben de seguir. Los niños y las niñas deben de aprender a cuidar su identidad digital. Entonces, debemos de enseñárselo desde que están pequeños. Sí, con eso de las redes sociales, que al fin y al cabo esto no va a poder ser inevitable también. Sería bueno poder empezar a enseñarles, a tener ese cuidado también de depravados que puedan haber al final, alguien que pueda abusar también o que pueda haber algún tipo de engaño o estafa ya conforme van pasando los años. Exactamente. Entonces, desarrollar en los niños y las niñas a la habilidad digital es prepararlos para el mundo social, para la vida. Sí. Y es prepararlos para que también puedan protegerse. Por eso nosotros como universidad pedagógica estamos desarrollando en Suchitoto un programa que se llama Ludotec. Con Ludotec, los niños y las niñas van a aprender a través de juegos, que es la plataforma Smilecraft, a que ellos puedan construir, bueno, primero, interactuar con el mundo digital, porque son plataformas que a través del juego los niños pueden aprender contenidos. Pero nuestro objetivo es que después ellos sean constructores de ese contenido, que ellos puedan desarrollar sus propios mundos digitales. y estamos hablando de niños entre 6 y 7 años que van a aprender esas habilidades. Ok, súper bien. Esto, nosotros, ¿cómo podemos también estar más informados sobre lo que Pedagógica está haciendo? Bueno, pueden visitar nuestras redes sociales, nuestra página, pedagogica.edu.esv. También estamos en Facebook y en Instagram para que nos puedan seguir y conocer los proyectos que estamos desarrollando. Ok, perfecto, para que todos ustedes también puedan ahí anotar, ¿verdad?, conocer un poco de toda la labor que la Universidad Pedagógica también está trabajando y pues nosotros también informarnos, ya que esto es muy importante. Si queremos de repente conocer tips, saber nosotros, también lo podemos hacer con ustedes para así transmitirlo a nuestros hijos. Claro que sí, pueden acercarse a la universidad y con nosotros tenemos una universidad, una ludoteca. Entonces, pueden acercarse, conocer nuestra ludoteca y también ahí aprender técnicas que les van a permitir trabajar con los niños y las niñas a través del juego y ahora el juego en el mundo digital. Perfecto, muchísimas gracias, Mireia. Un gusto, muchas gracias. Muy bien, nosotros con Mireia Hernández estamos, ella es directora de protección social de la Universidad Pedagógica y estábamos hablando sobre el desarrollo de habilidades digitales en la primera infancia. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Bienvenimos. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber hoy tu valor te lleva a explorar todo tu potencial con Hola El Salvador. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Hola El Salvador. Buenas tardes, gente. Efectos de tener un miembro alcohólico en la familia. Cuando en la familia existe una persona con trastorno por consumo de sustancia más conocido como alcoholismo, todos los miembros sufren en silencio enfrentando dificultades económicas y sociales, los cuales tienen repercusiones en un futuro. Quien lo consume presenta deterioro en sus roles diarios, mentales y físicos. Este trastorno en miembros de la familia provoca situaciones como conflictos en el hogar, violencia intrafamiliar, relaciones en crisis, hijos desprotegidos y sin supervisión, angustia, vergüenza y el riesgo que los adolescentes y jóvenes puedan repetir los patrones de conducta. La profesional recomienda a las familias no justificar el consumo de alcohol asegurando que lo hacen solo los fines de semana, en reuniones sociales y situaciones de estrés o tristeza. Tampoco discutir cuando están bebiendo para no causar situaciones violentas. El hecho de que sea la mujer quien beba en exceso parece estar relacionado de forma más consciente con el divorcio que en los casos en los que es el hombre quien bebe demasiado. En general, la sociedad no acepta el alcoholismo femenino de la misma manera que lo hace con los hombres. Y es que el alcoholismo siempre ha sido una fuente de conflictos familiares. En este sentido, en las familias con uno de sus miembros alcohólicos se alteran determinadas situaciones cotidianas. Además, antes de aceptar que existe una enfermedad, se dan unas etapas que atraviesa la familia de un alcohólico. Los efectos de tener un miembro alcohólico en la familia. Ese es el tema que vamos a abordar y desde ya queremos que usted nos haga cualquier duda, consulte a través de nuestro WhatsApp. Usted puede activar el 7893-7749 para que nos haga cualquier duda que usted tenga respecto a este tema de los efectos de tener un miembro alcohólico en la familia. Tenemos al experto, la licenciada Adriana Blandón se encuentra con nosotros para hablar un poquito y ampliar la información. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Agradecerles principalmente, ¿verdad? Por otra invitación que nos han hecho para hablar acerca del alcoholismo y pues hacerle la invitación antes que todo a las personas que nos están viendo y nos están escuchando que si usted se siente identificada con el tema que vamos a desarrollar a continuación pues que no duden en llamarlos, nosotros les vamos a ayudar o si alguna persona cercana a usted, tal vez un amigo, un familiar o tal vez su esposo, su papá, sus hijos están sufriendo de ese problema pues que busque ayuda, ¿verdad? Porque nosotros estamos para eso, para ayudarles y pues nada, eso. Adrián, y más adelante vamos a estar dando los contactos, ya como tú lo mencionabas, ustedes están para el servicio de la población para poder apoyar y más adelante vamos a dar todos los contactos. Cuando nosotros tenemos un miembro en nuestra familia que abusa del alcohol, que sufre por el alcohol, sabemos que en el hogar podemos nosotros recibir violencia intrafamiliar, sabemos que tenemos un hogar descuidado, hijos descuidados y probablemente haya angustia, haya vergüenza, haya miedo y estos niños pueden seguir con el patrón de conducta que es lo que realmente nosotros no queremos. Todo esto podrían ser ciertos efectos, pero ¿qué te parece si los vamos englobando uno por uno? Esos efectos de tener un miembro alcohólico en la familia. Sí, correcto. Si nosotros queremos enumerar, ¿verdad? lo que puede causar tener un miembro de la familia que padece del alcoholismo, es necesario aclarar, ¿verdad? Que nosotros como personas normales vemos el alcoholismo como algo normal, o sea, existen dos caras de la moneda, existen las personas que son bebedores sociales, nosotros así lo llamamos, y existen personas que no pueden vivir sin dejar tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad? Por lo tanto, y por eso les hacía la invitación que si usted se siente identificado o si un miembro de su familia se siente identificado cree que está padeciendo de eso, pues no duden en buscar ayuda, porque el alcoholismo nosotros lo vemos como una enfermedad, una enfermedad que va avanzando poco a poco, y claro está que las personas que están a nuestro alrededor pues pueden tomar los mismos patronos o más que todo sentirse avergonzados, puede haber violencia intrafamiliar, pueden haber un sinfín de delitos que podemos mencionar que se cometen bajo los efectos de bebidas embriagantes, ¿verdad? Si no nos vamos muy lejos, ahora en día está bien famoso lo de los retenes policiales, ¿verdad? Sí. Y hay muchas personas que están deteniendo por el hecho de conducir bajo los efectos del alcohol, entonces eso es un delito que está tipificado, ¿verdad? En el código penal, el cual no es como antes, que antes decían tres días y ya va a salir, a eso sumémosle que estamos en régimen de excepción, ¿verdad? Le aplica en 15 días y la pena ha aumentado, entonces nosotros podemos ver a las personas que las detienen por esos delitos, pero si ustedes se fijan lo primero que hacen es tomar el teléfono y llamarle a alguien. Obviamente no van a llamar a las personas tal vez con las que han estado tomando bebidas alcohólicas, ¿verdad? Sino que van a llamar a sus familiares, a su mamá, a su papá, a sus hijos y esto que genera, genera ya tal vez una vergüenza, ¿verdad? Para sus hijos, generan gastos porque tienen que pagar abogado, ¿verdad? Entonces aquí vienen sucediendo esos problemas. Ahí nos podemos dar cuenta que una persona que toma bebidas alcohólicas y lo hace tal vez seguido, pues ya no tiene conciencia de sí mismo, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, no, si me tomo más de tres cervezas y me para la policía, ¿verdad? Me va a llevar detenido. Entonces estas personas ya no razonan en ese sentido, ¿verdad? Ya no razonan lo que puede pasar o muchas veces si no, pues, corren con la suerte de que no los agarran en estos, este, en estos retenes policiales, pues se van a su casa y allá generan otro tipo de problema, ¿verdad? Van a pelear con la familia, van a pelear con sus hijos por cualquier cosa, ¿verdad? Y viene el siguiente día y posiblemente le echa la culpa a sus familiares o tal vez a su esposa, a su mamá, no, es que yo tomo por tu culpa, ¿verdad? Entonces, nosotros en Alcohólicos Anónimos decimos que el primer paso para aceptar de que usted es una persona alcohólica es, pues, aceptar, ¿verdad? Valga la redundancia, aceptar que usted lo es y aceptar que esa es una enfermedad que le está afectando no solo a usted, le está afectando a toda su familia, ¿verdad? Porque muchas veces las personas se abstienen hasta de invitarlas a reuniones sociales, ¿por qué? Porque dicen, no, si invitamos a esa persona nos va a venir a hacer un desorden. Existen las personas que piensan esto, pero también existen las personas que piensan, mejor invitémosle porque va a ser el payaso de la fiesta, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que pueden generar vergüenza para sus hijos, ya a veces cuando es el papá que está sufriendo de alcoholismo, el hijo le dice a la mamá, no mamá, que no me vaya a traer mi papá a la escuela porque él llega bolo y mis amigos me molestan, ¿verdad? Entonces, a mí me da vergüenza o que no vaya a las reuniones porque a mí me da vergüenza porque él no puede llegar en un estado normal. Sí, yo creo que aquí los efectos realmente son un poquito más graves también porque tú lo mencionabas perfectamente, hay dos lados de la moneda y yo creo que cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, uno nunca sabe cómo va a reaccionar al 100%. Hemos escuchado probablemente anécdotas de las personas, ah, es que vos te pones violento, no, vos sos bien simpáticos, no, vos fíjate que sos bien amoroso, le estás dando cariño a todas las personas, uno bajo los efectos no sabe cómo va a reaccionar y llega probablemente a la casa y tú mencionaste la familia, puede ser que con los amigos sea el payaso pero cuando está con la familia se desquita, viene el odio, ¿qué papel juega la familia en el consumo del alcohol de esta persona? Bueno, la familia le afecta directamente, ¿verdad? Una, psicológicamente, dos, podríamos decir, económicamente, ¿verdad? Porque una persona alcohólica ya no piensa en su familia, solo piensa en sí mismo, si hablamos de una persona alcohólica, hablamos de una persona egoísta, egoísta que solo piensa en su propio bien y no al 100%, porque hay muchas personas que ganan su dinero, pero no compran ni siquiera cosas para, digamos, voy a comprar ropa para mí o voy a comprar comida para mí, sino que solo piensan en gastárselo en bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, esto afecta a la familia porque ya no es esa persona que aporta, ya no es un padre que aporta, le voy a pagar la colegiatura a mis hijos, los voy a llevar este fin de semana a pasear, sino que él piensa directamente solo en comprar bebidas alcohólicas, entonces, si hablamos económicamente, de esa manera le puede afectar, si hablamos psicológicamente, pues es lo que estábamos hablando anteriormente, la vergüenza que le puede generar a sus hijos, los traumas que le puede generar a sus hijos, muchas veces las personas o los niños cuando ya ven a sus papás en estado de ebriedad ya se van a esconder, les da miedo de qué es lo que puede pasar porque empieza a comportarse violento, a maltratar a la mamá, a gritarle a ellos, entonces, estas prácticamente serían las dos cosas que mayormente se repiten, ¿verdad? Y hay muchas estadísticas, si nosotros buscamos hay muchas estadísticas que los mayores de delitos se cometen y sobre todo la violencia intrafamiliar se comete porque uno de los miembros de la familia estaba bajo los efectos del alcohol, también hay muchos casos de personas que han matado, han asesinado a su papá, han asesinado a su mamá y cuando tal vez los entrevista el periodista o la periodista dice, no, yo no me acuerdo, es que yo había tomado una noche antes, ¿verdad? entonces ellos ya no miden consecuencias, un alcohólico no mide consecuencias, no sabe el daño que le está haciendo a su mamá, no sabe el daño que le está haciendo a su papá, no sabe el daño que le está haciendo a sus hijos, no sabe el trauma que le va a crear, ¿verdad? en toda su vida, pues, yo especialmente soy miembro de custodio clase A, cabe aclarar que los miembros de custodio clase A somos personas profesionales que en algún caso ayudamos a toda la comunidad de alcohólicos anónimos, un ejemplo de eso puede ser ahorita, ¿verdad? porque ellos son anónimos, entonces no pueden salir en los medios de comunicación, pero más que todo yo estoy por un agradecimiento al programa, ya que hay un familiar mío en primer grado de consaguinidad, ¿verdad? que se está recuperando gracias a alcohólicos anónimos, entonces, pero vivimos mucho tiempo sufriendo el alcoholismo él, porque el alcoholismo no lo sufre solo él, las consecuencias las sufrimos nosotros, nosotros como sus familiares o las personas cercanas, ¿verdad? Entonces, pues, alcohólicos anónimos es la, es, digamos, la entidad que le puede ayudar a usted para poder salir, para poder salvar a su familia, hace poco escuchaba una anécdota de uno de ellos, que él tenía una empresa ya bien establecida con un montón de trabajadores, ¿verdad? Y por el alcoholismo perdió esta empresa, casi pierde a su familia y casi pierde la vida, ¿verdad? Pero, pues, gracias a Dios le llegó un ángel y le hizo la invitación a alcohólicos anónimos, porque la verdad es que las personas que ayudan a otras personas, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, puede ser el ángel de esa persona, puede decirle, mira, yo escuché esto, estás destruyendo mi familia, estás destruyendo tu círculo social, por favor, busca ayuda, ¿verdad? Sí, definitivamente, yo creo que en lo que nos has contado, mencionaste una de las consecuencias más graves, ¿verdad? Que es cometer un asesinato, entre ellas también está perder a tu familia, perder la vida, perder tu trabajo, también hay personas que por culpa del alcohol pierden su trabajo y porque no se reportan, pasan uno, dos, tres días y no se sabe del empleado, ¿verdad? Pero a causa del alcohol es que ellos han perdido el trabajo. Podemos hablar un poquito acerca del patrón que repiten las personas porque normalmente cuando una persona entra en alcoholismo puede ser por diferentes factores, porque la presión social o porque sus amigos lo estaban presionando muchísimo o porque vieron a sus papás, tuvieron esta figura, ¿verdad? Ahí en casa donde ellos repiten el ciclo, ¿verdad? y al repetir este ciclo van afuera y también repiten el ciclo de buscar una pareja también que sea alcohólica y que ellos crean una relación como de codependencia con el alcohol. Sí, este, es así, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de veces, esto se hace por el patrón que tú has mencionado, ¿verdad? De que los hijos ven a sus padres y lo ven como algo normal, lo ven como algo normal porque nosotros lo vemos normal, ¿verdad? Pero las personas que están sufriendo de esta enfermedad, pues para ellos no es normal porque ellos ya no pueden vivir, ¿verdad? sin el alcohol, entonces, más que todo, esto, esta es una enfermedad progresiva, ¿por qué es progresiva? Porque hoy, tal vez, tus amigos te pueden decir, vamos, vamos a tomar y, ok, ¿verdad? Probalo el primer traje. Fue presión social, entonces, probé el primer trago y me gustó, me gustó, entonces, ya no tus amigos se invitan, sino que venimos y les decís, vamos a tomar, ya vos los invitas a ellos, ¿verdad? Entonces, va por pasos, va avanzando, el alcoholismo es como un cáncer, es como un cáncer que te lleva a la muerte, si no buscas ayuda te lleva a la muerte, entonces, más que todo, los hijos de alcohólicos tienden a tener más este, digamos, este desliz, porque ellos prácticamente lo ven normal, si mi papá lo hace, si mi mamá lo hace, pues, entonces, es normal, ¿verdad? Y viene ahí el hecho de no poder controlar, ¿verdad? Porque están los bebedores sociales, como ya lo dijimos, alguien que puede ir a una fiesta este fin de semana, se toma unas copas y ya tranqui, el domingo, tranquilo, un paseo familiar, el lunes vuelve al trabajo y no vuelve a tomar, sino hasta quizás fin de año, ¿verdad? Entonces, pero existen esas personas también que no pueden dejar de tomar, entonces, hay que irle poniendo mucha atención a esto, si usted tuvo, tiene un familiar alcohólico y usted siente o usted ve que ya va siguiendo los mismos patrones de esa persona, pues, ahí hay que poner un alto, ¿verdad? No hay que repetir los mismos patrones, busque ayuda antes que otra cosa vaya a suceder. Adriana, ¿qué es lo más difícil de poder afrontar cuando uno de tus familiares es alcohólico? Quizás lo más difícil es la presión social, tal vez, o de qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis compañeros, qué va a decir la gente a mi alrededor, ¿verdad? Eso más que todo es porque nosotros estamos acostumbrados al qué dirán, al qué dirán, y entonces cuando tenemos un miembro alcohólico todo dice, ah, no, está el papá de esto o el tía de esto, ¿verdad? Hace unos grandes desordens, entonces ahí ya hay como temor, hay vergüenza de que le vayan a sacar eso en cara, ¿verdad? Entonces ahí es como que ya las personas o los familiares ya se van apartando y ya van diciendo, no, mejor evitémonos ir, no vayamos, porque este se pone loco, así, coloquialmente, ¿verdad? y no va a hablar de nosotros y no, luego está obviamente lo psicológico, ¿verdad? Todo lo que a usted le afecta de que esa persona pues tome bebidas alcohólicas, que le estén gritando, que estén peleando todos los días o que tal vez le estén exigiendo, ¿verdad? Porque esa persona al final puede perder el trabajo, ya no tiene otra entrada, entonces le puede exigir a usted, ¿verdad? Entonces todas esas cosas van creando traumas, traumas psicológicos, que deben de ser tratados, ¿verdad? Nosotros en Alcohólicos Anónimos tenemos un evento que de hecho es este domingo y ahí incluimos a toda la familia, es el único evento en Alcohólicos Anónimos que incluimos a toda la familia, para que vaya la persona que se está recuperando con toda su familia y pues que vayan a disfrutar, ¿verdad? Tenemos orquestas, piñatas, toro mecánico, ventas, ¿verdad? Entonces para que la familia también se involucra, y vea el recuperamiento, ¿verdad? De esa persona y pues que se sienta orgullosa de que pues ya quedaron atrás todos estos problemas que se habían estado causando. Perfecto, Adri, ya para finalizar un último mensaje o recomendaciones. Bueno, como un último mensaje pues quizás el primero que dije, ¿verdad? Que si usted se sintió identificado o si alguien de su familia está afectado con el problema del alcohol pues llamarnos, ¿verdad? Acá van a aparecer los números en pantalla, ¿verdad? Y pues nos pueden llamar, recuerde que no es necesario que dé sus datos, simplemente darnos datos de la persona que tal vez está sufriendo y pues nosotros le vamos a mandar a alguien para que le ayude. recordemos que el primer paso es aceptar que tiene problemas alcohólicos y pues nada, estamos para ayudarles y muchas gracias por la invitación. No, a ti Adriana, ha sido un gusto y el contacto es 2225 1430 o también lo puede hacer a través del 7624 5590 para cualquier ayuda de Alcohólicos Anónimos El Salvador. Adri, nuevamente mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con más de Ola. Por supuesto, para hablarles sobre el primer parque eólico del Salvador. Fíjense, hay autos eléctricos que evitan la contaminación, un biodigestor que transforma los residuos en una energía también productora de papel de fibra reciclada que reserva millones de árboles y soluciones sostenibles, todo esto a través de la caña de azúcar. Esas son las acciones que hablan y Banco Agrícola apoya las iniciativas que trabajan por un país sostenible. Así que ahí tienen algunas de estas imágenes. Nosotros vamos a continuar con más y ¿qué les parece? Si vamos con los siguientes tips, esto les va a ayudar muchísimo porque son productos naturales que van a ayudar muchísimo a la cicatrización. Veamos. Elementos naturales que favorecen la cicatrización. La capacidad del cuerpo humano para cicatrizar heridas y recuperarse de lesiones es asombrosa y existen varios elementos naturales que pueden potenciar y acelerar este proceso. La miel es conocida por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Puede acelerar la cicatrización de heridas al prevenir infecciones, reducir la inflamación y promover la formación de tejido nuevo. El aloe vera. El gel de aloe vera es ampliamente utilizado para tratar quemaduras y heridas. Contiene compuestos antiinflamatorios y promueve la regeneración celular. Aceite de coco es rico en ácidos grasos y antioxidantes lo que lo convierte en un excelente agente hidratante para la piel. Puede mantener la piel suave y prevenir la formación de cicatrices gruesas. Caléndula La caléndula es una planta con propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Sus extractos y aceites se utilizan para tratar heridas, quemaduras y afecciones de la piel. La caléndula puede ayudar a reducir la inflamación y estimular la formación de tejido nuevo. Es importante recordar que cada persona puede responder de manera diferente a estos tratamientos por lo que es aconsejable probar y también evaluar con un médico previo a hacer todas estas prácticas. Hablemos de Bidefenac Diclofenac con spray efectivo para los dolores musculares, los esguinces, torcedura. Bidefenac de venta en todas las farmacias del país. Con esto seguimos con más. Por supuesto, vamos nosotros a continuar con más de Hola El Salvador y me encanta, mire, porque vamos a comer rico, tenemos un antojito por acá y además de eso les vamos a ofrecer a ustedes unos postrecitos que yo sé que más de alguien anda en busca de algo así. Unas mini donuts está conmigo Roxana, ¿verdad? Roxana Moreno. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, un placer estar acá. Con gusto, bueno, el placer es nuestro que nos esté acompañando Roxana y usted nos acompaña de parte de mini donuts y postres. Sí, Roxana. Ok, me gusta muchísimo y son mini donuts ya como usted lo escuchó y nosotros se las vamos a enseñar acá en Hola El Salvador y me gusta porque tienen varias presentaciones. Roxana, cuéntenos un poquito. fíjense de que, bueno, aquí le tenemos los pinchos, estos están decorados, yo los he decorado a mi gusto, pero también los puedo hacer personalizados para fiestas, para cualquier evento, hay acá también así. Sí. Y tenemos también así, en bandejita. En bandejita. Esto lleva azúcar glass y decoración, este está nomás así. Usted lo puede decorar a su gusto, tengo acá chocolate, leche condensada, aquí están todos los toppings, a elegir, así los vendo, ¿verdad? y pues, también tengo acá uno ya preparado, pues, a elegir como cada uno, no sé si a usted le gustaría, ¿verdad? Me encantaría, Roxana. Preparar uno a su gusto. Cómo no, miren, hoy vamos a hacer estas mini donas, cuéntenos en lo que vamos preparando, entonces, ¿le parece si nosotros hacemos unas? Sí, está bien. Y durante ese procedimiento nos cuenta un poco, Roxana, cuál es la diferencia de estas donas con las tradicionales y qué es lo que las hace tan especiales. Yo le decía antes de entrar al aire un punto especial, que no van fritas, porque la donas tradicional es frita. Es frita, sí. Sí, este, lo que las especiales de que, como usted dijo, ¿verdad? No va frita y es bien suavecita, queda bien esponjosa y pues, este, súper rica, sí. La verdad es que sí, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Están pegando, están pegando bastante y pues, como dijo usted, ¿verdad? El ingrediente, ¿verdad? que no lleva, porque no le voy a decir que no lleva, lleva un poco. Claro, todo tiene que llevar un poquito, pero no es que vaya frito así como las comunes y eso me gusta un montón porque quiere decir de que cuida un poquito más. se cuida un poquito más. Y usted ha hecho la diferencia con toppings diferente, háblenos un poco de los toppings. Vaya, este es, bueno, algunos niños le llaman botonetas, otros, este es crispy, estas son chispitas, chispitas le llaman, ¿verdad? A los pixies, los tradicionales pixies, de mi tiempo, les digo yo a los niños, pero ellos me dicen chispitas, maní, coco rallado y también pues, hay diferentes toppings, ¿verdad? Sí, cuéntenos cómo trabaja de repente con algún tipo de evento, si yo quiero dar recuerditos o quiero poner una bandeja, una mesa de postrecitos, ¿puedo contar con usted? Sí, pueden contar conmigo, estamos pues este, para cualquier evento, ¿verdad? Como les dije, personalizados, si ustedes quieren, digamos, ¿verdad? Hoy está bien común que si hay algún personaje, ¿verdad? Sí. En una caricatura para los niños, pues ya se le puede hacer, ¿verdad? En vez, lleva mi logo acá, pero se le puede poner acá la caricatura, el nombre del niño, se mandan a hacer, ¿verdad? Siempre con anticipación, siempre, ¿verdad? Más unos ocho días de anticipación, pues acá está mi número también, ¿verdad? De WhatsApp, es 6313-0326, estamos a la orden, ¿verdad? Para cualquier evento y gracias a Dios, pues este, ahí vamos funcionando poco a poco, ¿verdad? Esta es una, una y, no una idea mía, ¿verdad? Pero yo este, estaba en el teléfono ese día, viendo, y yo estaba viendo en el TikTok y me dice, me dice un hijo mío, mami, me dice, ¿por qué jodos en el teléfono te estoy viendo? Pues no sabes lo que estoy viendo, bueno, y pues este, vi, consulté, ¿verdad? Donde podía conseguir la maquinita y pues así, así surgió, ¿verdad? Primero fui al Parque Central de Ciudad Arce, allí me encuentro, fui ahí al Parque Central de Ciudad Arce y comencé con una jabita, con una jabita pequeña y pues este, ahí pues subía, subía fotos, yo al Facebook y vino una persona que me quiere mucho y me dijo, mirame. ¿Por qué tu emprendimiento? Pone tu emprendimiento mejor, me dijo, te voy a ayudar, te voy a ayudar con un carretoncito, es una bendición, gracias a Dios, porque me lo regalaron el carretoncito, ¿verdad? Y ahí estoy pues saliendo adelante poco a poco, ¿verdad? Porque la verdad es que es poco a poco porque cuando uno comienza se da a conocer, ¿verdad? Yo tengo poco de estar en este emprendimiento, pero gracias a Dios, ahí voy poco a poco y he tenido pedidos pequeños, pero vamos saliendo adelante. Sí, súper bien, bueno, me encanta muchísimo que estemos mostrando por acá todos esos diferentes tipos de emprendimientos y miren, la verdad que, qué bueno que se le ha dado esta oportunidad a Roxana para podernos mostrar nosotros, me gusta porque la puede cambiar un poco de color también, ¿verdad? Sí, le puedo poner color. Tenemos esta por aquí, después las vamos a ver, que estas me gustan porque han venido decoraditas, está morada, están en rosado, rojo, estas creo que estas son mis favoritas, fíjese Roxana, me gustan cómo se ven muchísimo, entonces, aquí están, miren para que las personas las puedan ver, cómo vienen las donitas, esta creo que es una muy buena presentación de repente si alguien tiene algún compromiso, algún evento, puede darlo como postrecito y bien, ya están listas, la verdad es que súper rápido, vamos a decorar algunas entonces, si gusta usted, decore a su gusto acá, el topping que usted quiera, ¿cómo hacemos? quiero ver, la podemos poner en el plato para que lo puedan ver mejor, está bien, puede, como usted quiera, aquí miren que rico, a ver, ¿cuántas pongo? eh, los cinco si gustas, así, así la miento, vendo cinco en la bandejita, vende cinco en la bandejita, ok, vamos a ponerlas aquí, y que suavecitas, que rico, quedan bien esponjosas, esta que va a hacer, está mucho mejor, ah, pues de menos de sin hecha, acá está, miren, voy a poner otra, aquí se me está cayendo el pelo a mí, sí, así, sí, si quedan bien esponjocitas, bien suavecitas, de verdad que sí, miren, no les estoy dando paja, como dicen, y acá, ¿cómo debe de ser? acá le puede echar a usted, lo que usted guste, chocolate, leche condensada, y el topping a su elección, con, ahí hay más chocolate, ok, voy a hacer una con chocolate, y una con leche condensada, voy a hacer otra, pero lo voy a hacer como así, como, como usted guste, al gusto, sí, así, así, así tengo yo, ahí, eh, según, verdad, el gusto del cliente, pues ahí me piden el topping, doy dos a elegir, dos clases de topping, se pueden dos, y, pues este, ellos eligen, verdad, miren, este va a ser así, ah, vaya, de los, de los dos, yo estoy haciendo una así como, inventando, inventando, sí, no, sí, la idea es de inventar ahí, para salir adelante, sí, según yo, decorando, decorando, pero sí, que bonita le están quedando, va, ahí está, y ahora le voy a poner, a una le voy a poner de esta, vaya, y cuántas le pone cuentas, esas las cuentas, no, no, yo dos cucharaditas le pongo, como es en la cajita, cuando están, y le pongo dos cucharaditas, y le pongo dos de, de los delito, ajá, y la cuento ahí, ahí elija, decuérgela como a usted le guste, vale, ahora, chispitas, chispitas, vaya, mi linda, Ruxo, no me dejas hacer a mí, sí, porque me gusta, ay, mire, qué linda, yo amo como se ven las chispitas, a mí también, es lo que más me gusta, más las de colores, verdad, llaman más la atención, ajá, fíjese que, me compran adultos y niños, pero la mayoría de niños, lo más que pide es así, chispitas y bolitas de chocolate, aparte de que son ricas, ¿verdad?, se llama más la atención, se ven más bonitos, pero como es el gusto de cada quien, verdad, vaya, miren qué rico, logramos hacer las mini donas, ¿cuántas lleva la cajita?, cinco, cinco, ok, usted puede pedirlas también, obviamente, Roxana le va a poner más, ¿verdad?, yo aquí por inventar, Roxana le va a poner más chocolate, y de repente, esas se pudieran hacer rellenas, sí se pueden hacer rellenas, solo que es que, como son pequeñas, ¿verdad?, le inyectamos ahí, es para inyectarle ahí un poquito, sí, pero sí se pueden hacer rellenas, bueno, hay que darle lo que hay, entonces las voy a probar, Roxana, revelas, ¿cómo están ustedes en redes sociales?, ¿cómo la podemos contactar?, Roxy Moreno en Facebook, y así también en Instagram, en TikTok también, y el número de teléfono, ¿verdad?, de WhatsApp, como repito, 6313-0326, 6313-0326, y la fanpage, como Roxy Moreno, hágale el encargo, de las mini donas, que están riquísimas, Roxy, muchísimas gracias, gracias a ustedes, estamos en la orden, ahí para cualquier evento, y como repito, ¿verdad?, siempre con anticipación, y al gusto del cliente, el color que quieran, como quieran decorada, están riquísimas, así que, les hacemos la invitación, a que usted también las pueda tener, y coma delicioso, ¿verdad?, esto fue Economía Creativa, y tenemos acá estas mini donuts, y postres, Roxy, vamos a continuar con más, gracias, y es que tenemos más información, queremos que aproveche, la temporada más barata del año, el Maxi Black, de Maxi Despensa, los favoritos de tu alacena, y mercadería en general, los encuentras durante todo el mes, en cualquier Maxi Despensa del país, llena tu carrito, en Maxi Despensa, con tus productos favoritos, en hogar, electrónicos, no dejes pasar, la mejor época del año, corre ya al Maxi Black, Maxi Despensa, variedad, y ahorro en grande, ya que estamos hablando, de Maxi Despensa, seguramente, ahí va a poder encontrar, miel, este producto tan beneficioso, cuáles son esos beneficios, veamos a continuación, beneficios de consumir miel, la miel es un alimento, naturalmente dulce, y apreciado por su sabor único, y sus numerosos beneficios, para la salud, su importancia radica, en su riqueza nutricional, propiedades medicinales, y versatilidad en la cocina, la miel es también, una fuente de antioxidantes, que ayuda a combatir, el estrés oxidativo, en el cuerpo, y a reducir el riesgo, de enfermedades, relacionadas con la edad, los antioxidantes, presentes en la miel, pueden proteger, las células de daños, causados por los radicales, libres, contribuyendo así, a una salud a largo plazo, además de su valor nutricional, la miel, se ha utilizado históricamente, con fines medicinales, tiene propiedades antibacterianas, y antisépticas naturales, lo que la convierte, en un remedio eficaz, para el alivio de la tos, y la irritación de la garganta, la miel, también se ha utilizado, en la cicatrización, de heridas y quemaduras, debido a sus propiedades, antibacterianas, al aplicar miel, en una herida o quemadura, se crea un ambiente, que favorece la curación, y prevención de infecciones, es un edulcorante natural, que puede también mejorar, el sabor, de una amplia variedad, de alimentos y bebidas, su uso en la cocina, es versátil, desde endulzar, tés y cafés, hasta aderezar ensaladas, y glasear carnes, reemplazar azúcares, refinadas por miel, en la dieta, puede ser una opción, más saludable, además existe evidencia, que sugiere, que consumir miel local, puede ayudar a reducir, las alergias estacionales, ya que la exposición gradual, al polen local, a través de la miel, puede fortalecer, el sistema inmunológico, y reducir, las reacciones alérgicas, alérgicas, estamos listas, ya para nuestra sección, mito o verdad, ya se encuentra con nosotros, el doctor Otoniel Sánchez, y hoy vamos a hablar, acerca de esos mitos, sobre el alcohol, ¿estás lista? nos van a poner a prueba, nos van a poner a prueba, y como les habíamos mencionado, pues está con nosotros, el doctor Oton, ya ha venido a hablar, ¿verdad? sobre el tabaco, sobre el alcohol, muy importante, nos acompaña de parte de Fosalud, y ahora hoy va a ser como un maestro, bueno, siempre es un gusto, pues tocar temas de salud y bienestar, y justamente hoy, de hecho hoy se conmemora, el día mundial sin alcohol, y en referencia a esto, hoy vamos a cambiar roles, vamos a cambiar papeles, sí, podríamos comenzar, bueno, hemos traído varios mitos, que coloquialmente, se cree, que son verdaderos, pero creerlos, perjudica la salud, porque hace, hacer conductas, de riesgo, entonces justamente, vamos a desmentir muchos mitos, y también vamos a decir, los que realmente son verdaderos, ¿verdad? Ah, pues ya nos sopló, de verdad, ¿en qué? no puse pertención, vamos a ver, los verdaderos, y los falsos, así que vamos, si quieren comenzamos, con el primer mito, ok, nosotros, ya nos dijo que es mito, entonces, o cómo, no, todo lo que viene ahorita, es mito o verdad, van a ser una serie, de cuestionamientos, entre comillas, y ustedes van a decir, si eso es mito, o es verdad, ok, el primer mito o verdad, los hombres, o las personas, son más fuertes, si toman más, verdad, no, mentiras, es mito, es mito, y eso es, correcto, es, es un mito, justamente, es un mito, porque, se cree erróneamente, que las personas, más fuertes, son las que consumen, más alcohol, y realmente, esto no se debe, a la fortaleza física, sino se debe, a un proceso médico, que se considera tolerancia, entre más tolerancia, hay, significa que la persona, tiene más tiempo, consumiendo alcohol, entonces, hay dos conceptos, importantes en este mito, uno, es la sensibilidad, que es cuando la persona, consume primera vez, una sustancia, tiene un efecto, muy placentero, y la tolerancia, que requiere, mucha más cantidad, de la sustancia, para lograr el mismo efecto, entonces, cuando la persona, logra tolerancia, se puede tomar, no solamente, un six, se puede tomar 12, o se puede tomar 24, y no sentirse mareada, lo que lograba el cuerpo, es que tolere, más la cantidad de alcohol, eso es un riesgo, porque al final, está creando, la dependencia, pasemos a, el segundo, mito o verdad, ok, tomar más alcohol, o una ducha fría, o un café, ayudan, a eliminar la resaca, tomar más alcohol, y una ducha fría, y un café, uy, no sé, voy a poner, que es un mito, yo también, pero yo he escuchado, la gente que le dicen, dale un café, cuando está, cuando está, con resaca, veamos una por una, por ejemplo, el tema de tomar más alcohol, en lugar de, mejorar, el tema de la abstinencia, porque el tema de la resaca, es un cuadro de intoxicación, posterior a la intoxicación, viene la resaca, el dolor de cabeza, las náuseas, los mareos, los vómitos, los temblores, entonces, dar más alcohol, erróneamente, se cree, que podría ayudar, y lo que está haciendo, es perpetuando la adicción, entonces, en lugar de tomar más alcohol, debe hidratarse, porque una deshidratación, el segundo punto, es el tema de la ducha fría, realmente, lo que produce el alcohol, es incluso vasodilatar, y si duchamos, temporalmente, podría sentirse, mucho más alerta, por el agua, pero incluso, podría causar hipotermia, y en tercero, el café, por ser un estimulante, podría estar, mucho más alerta, el individuo, pero no, asimila mucho, es decir, el consumir café, no es que, acelere la metabolización, del alcohol, es decir, el proceso en el cuerpo, va a continuar, lo que va a hacer, es que lo va a mantener, un poco más alerta, entonces, al final, los tres son, mitos, wow, no sabía, vamos al, tercer mito, el alcohol, puede afectar el sueño, tercer mito, el alcohol, puede afectar el sueño, yo creo que voy a poner mito, ok, yo voy a poner verdad, y es una verdad, si, el alcohol, puede afectar el sueño, de hecho, puede tener un sueño, ininterrumpido, erróneamente, se cree que puede ayudar el sueño, saben, porque esa no me voy a tomar, una copita de vino, una cerveza en la noche, para dormir bien, le ayuda a dormir, pero no, realmente, es un sueño, interrumpido, entonces, fragmenta el sueño, a diferencia del sueño, saludable, que es un sueño continuo, ocho horas continuas, en cambio, el consumo de alcohol, lo que hace es que, interrumpe el sueño, teniendo ciclos, de tres, cuatro veces, de interrupción, del sueño en la noche, entonces, sí, es una verdad, ok, pasemos al cuarto, mezclar, mezclar, alcohol, con bebidas energizantes, o energéticas, puede ser peligroso, yo creo que sí, yo voy a poner verdad, porque lo veo súper loco, de por sí, las bebidas energéticas, no son muy sanas, y el alcohol tampoco, entonces, ya la mezcla, justamente es una verdad, esa mezcla, es una mezcla, que realmente engaña, porque tenemos, dos tipos de sustancias, por un lado, la bebida alcohólica, que es una bebida, depresora, es decir, que relaja, y por otro lado, las bebidas energizantes, que son estimulantes, que activan, entonces, mezclar ambas, pueden pasar dos cosas, uno, que el efecto, de la bebida energizante, que es, acelerar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, en general, un efecto cardiovascular, estar mucho más activo, versus, el efecto del alcohol, haga que, el efecto de intoxicación, sea menor, entonces, la persona, probablemente, se sienta, bien, pero está enmascarando, justamente, un cuadro de deprivación alcohólica, o de abstinencia alcohólica, entonces, es erróneo utilizarlo, máximo en los efectos cardiovasculares, que pueda tener, la mezcla de ambas sustancias, pasemos a, la, eh, mito, o verdad, número, eh, cinco, es de mala educación, rechazar un trago, ¿será de mala educación, rechazar un trago? No, no, no es de mala educación, exacto, exacto, es un mito, es completamente permitido, es realmente algo que, si usted decide, creo que, hay una, hay una pregunta que, todos nos cuesta, eh, ya siendo adultos, decir, y es, es negarse, y realmente, decir no, no es malo, decir no es bueno, cuando tú no quieres hacerlo, mucha presión puede tener alrededor, pero decir no, eh, es admitido hacerlo, y no es descortés, pasemos al número seis, y este va relacionado, a las veces que se consume alcohol en la semana, por ejemplo, es, es verdad o mito, no eres alcohólico, si solo bebes los fines de semana, no eres alcohólico, yo creo que si es, entonces debería ser un mito para mí, ok, si vea, no eres alcohólico, si solo bebes los fines de semana, yo creo que si tiene algún problema, si bebes todos los fines de semana, porque ya tiene esa dependencia siempre, el tema de dependencia, no va por las, la frecuencia de consumo, sino va relacionado, a la pérdida del control, es decir, si una persona consume alcohol, solo sábado, por ejemplo, de sábado para domingo, o de viernes para sábado, pero esa única vez a la semana, que consume, pierde el control, y no logra controlar, el consumo, entonces si está teniendo problemas, con el alcohol, entonces el tema de alcoholismo, el tema de dependencia, por uso de sustancia, que es el, el término médico que se le dice, a las personas adictas al alcohol, realmente va orientado, no a las veces, o a la frecuencia del consumo, sino a la pérdida del control, de esas veces que consumió, en realidad, pues es, es bien delicado, porque una persona, puede solamente consumir, los fines de semana, pero esas veces, termina prácticamente, no recordando, qué pasó el día anterior, con un cuadro, claro de intoxicación, al siguiente día, con dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, y cuando usted le pregunta, mira, y qué te pasó, no lo lograste controlar, no, yo solo me acuerdo, desde la segunda, para allá, borreca sed, entonces, esa persona, realmente, ya tiene un problema, de alcoholismo, entonces, ahí va más relacionado, no si solo los fines de semana, puede ser que consuma, dos o tres veces a la semana, pero, medida, con un autocontrol, y solamente una cerveza, una persona, que puede controlar, ¿ese no sería alcohólico? No es alcohólico, solamente si pierde el control, pierde el control, ok, bueno, aclararlo también, verdad, porque tal vez, hay personas que pueden tomarse, una copa de vino, y así, y tal vez uno le dicta de alcohólico, y tal vez no lo es, sí, pasemos a, verdad, a un mito número siete, ok, ¿será que el alcohol, no afecta, el rendimiento laboral o escolar? No afecta, no afecta, yo creo que sí afecta, entonces, es un mito, si dice que no afecta, es un mito, o no, si es un mito, realmente el alcohol, afecta, todas las esferas, de la persona humana, una persona humana, la podemos categorar, como, la parte biológica, la parte psicológica, y las relaciones con las personas, la parte social, y el alcohol, siendo una enfermedad, el alcoholismo como tal, afecta a las tres esferas, afecta, a la persona, por todas las enfermedades que produce, este, problemas a nivel hepático, son personas que terminan en el hospital, buscan otro trasplante hepático, porque, el hígado, terminó colapsado, por la cantidad de alcohol que consumen, en la parte biológica, pero también la parte psicológica, por la dependencia, el cerebro, prácticamente interpreta que, lo único que le puede generar el placer, es el alcohol, y ya el resto de las cosas, pues, no le genera placer, y por último, las relaciones sociales, hemos visto personas que han perdido familia, que han perdido empleos, amigos, familiares, justamente por el consumo de alcohol, y hay un cuarto componente, que es la parte espiritual, que también se ve afectado, es decir, incluso la relación con Dios, y las personas, pues, se ve afectado por el consumo de alcohol, pasemos al siguiente, ¿será que el alcohol, mejora la vida sexual? Yo creo que es un mito, yo también creo que es un mito, justamente, es un mito, porque se ha comprobado, que en lugar, muchos creen que es verdad, porque causa una ligera desinhibición, es decir, me siento mucho más en tono, relajado, y se cree, que puede tener una relación sexual, mucho más saludable, sin embargo, no es así, de hecho, se han visto cuadros, a largo plazo, de impotencia, por las personas, que consumen alcohol, entonces, la disminución del líbido, es uno de los cuadros, bastante frecuentes, de las personas, que consumen alcohol, y en el momento agudo, justamente, el líbido, se ve prácticamente abolido, pasemos a la siguiente, las embarazadas, y los jóvenes, pueden tomar alcohol, pero poco, no, eso no es verdad, yo creo que es un mito eso, saben que el consumo de alcohol, para las embarazadas, produce una enfermedad, que se llama, síndrome alcohólico fetal, que es una enfermedad, grave, para el productor, es decir, son niños que nacen, con retraso mental, y es un cuadro, bien delicado, entonces, en ningún trimestre, del embarazo, está permitido, el consumo de alcohol, y por otro lado, los jóvenes, ahí está un detalle, bien importante, entre más temprano, es el inicio, del consumo de alcohol, mayor es el riesgo, de que estos mismos jóvenes, presenten adicción, cuando son adultos, entonces, lo ideal, es retrasar el consumo, es decir, entre más, logremos, que nuestros hijos, amigos, o hermanos, retrasen el consumo de alcohol, el riesgo, de que se vuelvan, una persona, que no alegre, en controlar el trago, es menor, entonces, de hecho, en países, como por ejemplo, Estados Unidos, el consumo de alcohol, no está para los 18 años, está para los 21, porque se ha visto, que el cerebro, de los jóvenes, aún no está completamente desarrollado, y todas esas terminaciones nerviosas, pues, se terminan de desarrollar, hasta los 21, entonces, justamente, es importante, retrasar, lo más que podamos, el consumo, vayamos a la siguiente, será verdad o mito, que es de mala suerte, brindar sin alcohol, es un mito, es un mito, uno puede brindar, puede brindar sin alcohol, lo puede hacer con un juguito, con el puñito, yo voy a hacer el puñito, justamente, podemos ocupar, bebidas, o refrescos naturales, para brindar, el hecho de brindar, significa festejar, celebrar, y eso lo podemos hacer, sin alcohol, verdad, pasemos a la siguiente, ya son las últimas, verdad, será que, es mejor el vino, que la cerveza, para la salud, yo he escuchado, que sí, pero no lo sé, voy a poner un mito, porque, si algo lleva, si los dos llevan alcohol, pienso que, los dos llevan alcohol, pero, no lo sé, a ver, voy a poner verdad, para ser diferente, realmente, las dos sustancias, y no solamente, por poner contexto, vino y cerveza, pero puede ser, vodka, whisky, o whisky, o cualquier otra bebida alcohólica, todas, absolutamente todas, no hay un nivel de consumo, que uno puede decir, este es el nivel, óptimo, ideal, sin riesgo, todas conllevan un riesgo, a la salud, entonces, realmente, no hay una que sea menor, o mayor, en calidad de riesgo, ¿no? Entonces, al final, todas las bebidas alcohólicas, se deben de manejar, con moderación, por eso, es que no existe, una dosis, perfecta, ¿verdad? Tenemos que tener, mucha precaución en eso, y, veamos la última, a ver, el alcohol, puede, puede contribuir, o puede desarrollar, deshidratación, en las personas, es verdad, es verdad, justamente, saben que, las personas, que consumen alcohol, dentro de su cuerpo, desarrollan, una deshidratación, una deshidratación, alcohólica, entonces, erróneamente, se les da, al siguiente día, con la resaca, más alcohol, más lo están deshidratando, lo que deben de hacer, es hidratarlo, entonces, muchas veces, estos cuadros, son tan severos, que incluso, hasta convulsionan, y requieren hidratación, no por vía oral, sino hidratación, por la vena, entonces, es bastante ligado, el tema, de la deshidratación, bueno, esos son, unos de los, muchos, mitos, que existen, a nivel, pues, popular, y, quizás, la reflexión final, es que, no existe, una dosis saludable, como tal, cualquier cantidad, de las, opciones, y las ofertas, que existen, de consumo de alcohol, puede tener, el riesgo, a largo plazo, de desarrollar adicción, entonces, ahí está, la importancia, de, uno, si son jóvenes, que nos están escuchando, retrasemos, lo más posible, si son padres, tratemos, de ayudar a nuestros hijos, recomendarles, que el consumo, es malo, y que logremos, que Dios primero, hasta los 21 años, o nunca, lo logren, o lo logren probar, y logremos, justamente, prevenir, pues, que más personas, lleguen a este, riesgo de adicción, cuando son adultos. Ok, doctor, y entonces, cuando dicen, que una copita de vino, ayuda al corazón, ¿es verdad o el mito? Eso es verdad, eso es verdad, el vino, contiene, sustancias, que se consideran, que son antioxidantes, se volvió un mito, cuando cambiamos, la cantidad, y no solamente, se toma, una copa de vino, sino que decimos, no, me voy a echar la botella, entonces, ahí cambiamos, exacto, ahí cambiamos, es una copita, digamos, a la semana, es una copa de vino al día, que podríamos utilizar, ok, con un efecto, cardioprotector, es decir, que hace una vasodilatación, y prácticamente, no, evita, problemas, de circulación, en nuestro cuerpo, eso es, algo que decimos, que es cardioprotector, mire, a los bichos, ya están preparando el vino, sin embargo, el error está, el error está, de dar esto, como 100% cierto, es que podríamos, cambiar la dosis, y decir solamente, ah, el vino, es cardioprotector, y tomarnos, dos, tres, o cuatro botellas de vino, y no, no, es una copita, y una copita, es la mitad de la copa, ni siquiera es la copa llena, es una copita, que puede ser en el almuerzo, puede ser en la noche, que tiene efectos, cardioprotectores, justamente por los antioxidantes, que contiene el vino, entonces, ahí, la trampa, está justamente, en la cantidad, verdad, no justamente, en la calidad de la sustancia, que justamente es el vino. No voy a hacer como, los memes que salían en internet, que si el doctor, me recetó una copa de vino, y tiene una gran copa, y no es así, doctor, muchas gracias, gracias por aclararnos, sobre este tema, como podemos contactar, en Fosalud también, personas que, lastimosamente, entraron en el mundo, de la adicción, al alcohol, pero quieren salir de esto. Justamente, Fosalud, cuenta con siete centros, de prevención, y tratamiento de adicciones, que brindan atención, completamente gratuita, tenemos desde Santana, San Salvador, San Vicente, San Miguel, el Usulután, centros que están destacados, en los hospitales, donde pueden buscar ayuda, si alguien reconoce, que tiene un problema, dice, yo no lo puedo controlar, cada vez lo estoy haciendo, más frecuente, pierdo el control, cada vez, y ya no disfruto, una fiesta, si no es, que no hay alcohol, pues puede llamar, al 25289727, que es, el número, del call center de Fosalud, y allá, le brindarán toda la información, de cada uno de estos, centros de prevención, y tratamiento de adicciones, que son completamente gratuitos, para la población, perfecto, gracias doctor, a la orden, gracias, nosotros seguimos con más, gracias, vamos con nuestra sección, no te hola, y en este caso, vamos a hablar acerca, de la ONU, que lamenta la pérdida, de más de 100 empleados, de los, de ellos, humanitarios, en Gaza, que ese es el mayor número, de fallecidos, en el conflicto, de toda la historia, saben que en Gaza, han muerto, más trabajadores humanitarios, de las organizaciones, de las Naciones Unidas, que en ningún otro conflicto, en todos estos, 78 años de historia, de la organización, esto según informó, el organismo, el día lunes, un duro recordatorio, de que el personal humanitario, de las organizaciones mundiales, no se ha librado, de los incensantes, bombardeos israelíes, sobre el enclave asediado, un total, de 102, trabajadores humanitarios, de la agencia, de Naciones Unidas, para los refugiados palestinos, murieron, y otros 27 resultados, resultaron heridos, en Gaza, desde que comenzó, la guerra de Israel, contra Hamas, hace más de un mes, esto de acuerdo, con datos, de la agencia, en las últimas 24 horas, también un miembro, del personal, murió con su familia, en el norte de Gaza, debido a los ataques, este es el mayor número, de trabajadores humanitarios, de las Naciones Unidas, muertos, en un conflicto, en la historia, de las Naciones Unidas, la última guerra, estalló, tras los atentados terroristas, perpetrados por Hamas, el 7 de octubre, en los que los combatientes, mataron al menos, a 1200 personas, en Israel, y tomaron a más de 200 rehenes, Israel afirma, que está luchando, para eliminar a Hamas, que ha permeado, en la estructura, civil de Gaza, las oficinas de la ONU, en todo el mundo, izaron sus banderas, a media asta, y su personal, guardó un minuto de silencio, para lamentar, y honrar a sus colegas, muertos en Gaza, nunca serán olvidados, dijo el secretario general, de la ONU, Antonio Coutérez, quien dirigió, el minuto de silencio, desde la sede, de la ONU, en Nueva York, dijeron también, que los fallecidos, formaban parte, de los 13 mil miembros, de su personal, que trabajaban en Gaza, y que muchos de ellos, habían muerto, junto a sus familias, durante el bombardeo, y bloqueo de Israel, sobre el territorio palestino, tras el ataque, del 7 de octubre, de militantes, de Hamas, vamos a continuar, y en esta ocasión, hablamos de Brasil, el día de ayer, se emitió, una alerta, y las razones, son por la intensa, ola de calor, a la cual ellos, están enfrentando, les comento un poco, y cómo es lo que está viviendo, Brasil en estos momentos, fíjense, cientos de personas, han desafiado, este intenso calor, y están abarrotando, también, durante el fin de semana, y estos días, previos, también, las playas, de río, de janeiro, que registró, una temperatura, récord, para el año, de 42,5 grados, centígrados, y una sensación, térmica, de 50,5 grados, cuando buena parte, de Brasil, se vio sumida, en una ola de calor, que también, afectó, todo Sao Pablo, así estaban informando, las autoridades, en río, la gente, corrió al mar, para poderse refrescar, y abarrotó, también, estas emblemáticas, playas de Ipanema, y Copacabana, con pareos y sombrías, ocupando el espacio, al borde del agua, lo que hizo, casi imposible, ver la arena, pues, según el sistema, de alerta, río, dependiente, de la alcaldía, la temperatura, máxima registrada, del domingo, fue de 42,5 grados, en Iraja, barrio popular, del norte de la ciudad, con esta sensación, térmica, que ya les había mencionado, el récord, anterior, de este 2023, era de 41 grados, en pleno verano, esto fue en febrero, y pues hoy, ya en época, de diciembre, noviembre, diciembre, ha llegado, arriba de los 42, no obstante, de acuerdo, con el estatal, Instituto Nacional, de meteorología, el INMET, la sensación térmica, de este pasado domingo, no superó, la de febrero, que fue la de 58 grados, centígrados, debido al excesivo calor, la INMET, emitió, una alerta naranja, para río de janeiro, lo que significa, un calor, muy peligroso, para las personas, en estos días, y que deben de tener, muchísima precaución, esta es además, de la más alta registrada, para noviembre, desde que el organismo, empezó a medir las temperaturas, hace 19 años, eso fue, Notiola, vamos a continuar, con más de Ole El Salvador, Llega la Navidad Texaco, canal instante, gift card de super selectos, o de combustible Texaco, Texaco con Tecron, libera tu potencial, presentó, Tips para preparar huevos poche, sin que se rompan, Torbellino de agua, este primer truco, para preparar huevos poche, es el más común, basta con tomar los huevos, y un litro de agua, es muy sencillo, pero hay que prestar, mucha atención a la técnica, lo primero que tienes que hacer, es poner el litro de agua a hervir, es importante que sea un litro, y no menos, porque necesitamos, que al agregar el huevo, la temperatura no disminuya mucho, mientras se calienta el agua, casca el huevo, y reserva en un bol, cuando notes, que empiezan a salir burbujas, en la superficie del agua, toma una cuchara, y empieza a revolver, con mucho cuidado, remueve hasta lograr un remolino, y echa el huevo, en la mitad, vas a notar, como el movimiento del agua, atrapa el huevo, evitando que la clara, se disperse, por toda la olla, al cabo de tres minutos, en el agua, sácalo con la ayuda, de una espumadera, para que no quede muy mojado, sirve, y ponle sal a tu gusto, utiliza los huevos, más frescos que encuentres, esto es garantizado, que la técnica, de escalfado, usada, tenga mejores resultados, y no debas añadir, pasos extras, a la preparación, si no sabes, si los huevos, son frescos o no, entonces, usa un colador, para separar, la parte no transfresca, cuando los casques, notarás que se separa, la clara, de una porción, de huevo, más líquida, esta última, es la que no debes usar, Somnium, menos desvelo, más descanso, ahora en Hellcaps, inductor del sueño, no crea dependencia, de Laboratorios Fardel, presenta, Somnium, menos desvelo, más descanso, ahora en Hellcaps, este inductor del sueño, que no crea dependencia, y recuerde, es de Laboratorios Fardel, lo puede buscar en farmacias, y también distribuidores autorizados, y muy importante, siempre leer las indicaciones, que figuran en la etiqueta, y cualquier duda, o consulta, lo puede hacer, a su farmacéutico, Somnium, menos desvelo, más descanso, ahora en Hellcaps, inductor del sueño, no crea dependencia, de Laboratorios Fardel, presentó, Vives mejor, durmiendo bien, menos desvelo, más descanso, Somnium, ahora en Hellcaps, inductor del sueño, no crea dependencia, de Laboratorios Fardel, Vives mejor, durmiendo bien, menos desvelo, más descanso, Somnium, ahora en Hellcaps, inductor del sueño, no crea dependencia, de Laboratorios Fardel, Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, nos llena de bondad, saber, tu valor, te lleva a explorar, todo tu potencial, como lanzar, y llegaron los Black Days, también con estos descuentos, más esperados del año, por eso usted no se puede perder, las mejores promociones, en electrodomésticos, que solamente Black & Decker, te ofrece, los invitamos a que visiten, el establecimiento, de su preferencia, y puedan disfrutar, de grandes descuentos, tanto en licuadoras, en ollas multifunción, hornos tostadores, freidoras de aire, y mucho más, aproveche todo esto, antes de que se acabe, gracias a Black & Decker, vamos a continuar, con más de Hola El Salvador, tenemos sorpresas, así es, Pame, tenemos invitada especial, y es que queremos, que usted conozca, acerca de Puma Pri, se encuentra ya con nosotros, Marcela Zamudio, Marcela, bienvenida, hola, que gusto tenerla aquí nuevamente, ¿cómo estás? buenos días, feliz de verla Marcela, porque ya teníamos ratito, de no hablar, y que nos cuente, un poquito, acerca de Puma Pri, porque sabemos, que ahora las cosas, han cambiado un poquito, si, sin duda, Puma Pri llegó, para revolucionar, el mercado salvadoreño, de las estaciones de servicio, ya hoy en día, las personas, no solamente, acumulan puntos, con su app, o pagan, porque ahora además, somos medio de pago, de la manera tradicional, como venían haciendo, que era el pago, cuando la gente, los atendía, con servicio completo, o el pago en la caseta, ahora tú además, con Puma Pri, puedes pagar, desde la bomba, que es pagar desde la bomba, es llegar, escanear con tu celular, teniendo tu aplicación, el código QR, que está en la bomba, escoger tu medio de pago, el monto, que vas a poner de combustible, y tú mismo, cargas tu combustible, y ya, listo, quedas, te vas, acumulas tus puntos, y ahorras, y ya no tienes necesidad, de hablar con nadie, esa práctica, o esa forma de pago, la diseñó Puma, por dos razones, la primera, porque así como éramos, un ahorro, en el precio del combustible, también queremos ser un ahorro, en tiempo, sabemos que para algunas personas, bajarse, hacer una fila, en la caseta, es un tema demorado, y también sabemos, que las nuevas generaciones, les gusta innovar, y ya no les gusta, el mismo trato, y el apapache, que nos gustaba a nosotros, sino ya les gusta, algo así, fácil, es rápido, y seguro, y eso es Puma Pri para ellos, una forma de pago, que te permite ahorrar, tiempo y dinero, es que increíble, me parece que esta es una excelente novedad, ya muchas personas, escuchaba yo decir, de que la metodología, ha cambiado, y es cierto, porque la vez pasada, yo fui, y es como, ya uno desde la aplicación, lo puede hacer todo, uno puede acumular ahí, uno puede también, canjear esos puntos, verdad, de Puma Pri, y no solamente, lo puede hacer en la bomba, sino que también en Super 7, también en Super 7, Puma Pri es una forma, de que ahorres, tanto en combustible, como en los consumos de Super 7, y obviamente, cada vez que tú acumulas, también puedes canjear, en los mismos productos, sea combustible, o sea Super 7, sí, la verdad, es que hay muchísimas novedades, y si usted se lo está perdiendo, definitivamente, debe pasar a su Puma, más cercana, porque ahí va a poder conocer, acerca de todo lo que tiene, ¿cómo podemos hacer, para descargarla? Fácil, entras a Apple Store, o Google Play, das Puma Pri CSV, y ya la tienes en tu celular, si quieres, registras tu medio de pago, para que puedas atenderte tú solo, y pagar de una vez, si no quieres registrar un medio de pago, pues también lo puedes hacer, igual te sirve para pagar en efectivo, para acumular puntos, y para ahorrar cada vez que consumes. Buenísimo, Marci, cuéntenos un poquito, acerca de la campaña, porque estamos también, a la expectativa, de la campaña de Puma Priz, la campaña de Puma Priz, es una navidad de Puma Priz, empezamos hoy, con 15% de descuento, si tú eres socio Puma Priz, y pagas hoy con DaVivienda, en cualquiera de las 122 estaciones, o 51 tiendas de conveniencia, tienes 15% de descuento, entonces, estás acumulando puntos, y teniendo un descuento del 15%, pero si hoy no alcanzan, aunque es día de pago, a ir a poner su combustible, los invitamos el lunes, el lunes, tú tienes generalmente, nosotros tenemos 20% de descuento, pagando con Promérica, y siendo socio Puma Priz, pero como la próxima semana, es Black Friday, entonces, el lunes, vamos a hacer nuestro, nuestro, nuestro Black Monday, y vas a tener, no 20, sino 25% de descuento, con Promérica, con Promérica, si no alcanzaste el lunes, porque algo te pasó, el fin de mes viene, el 30%, el 30, vamos a tener, 30% de descuento, con Puma Priz, y Credit Comer, bueno, buenísimo, hay tres oportunidades, que no podemos dejar pasar, hoy, porque vamos a tener descuento, hoy 15, el lunes también, porque tenemos el 25, el 25 con Promérica, y el viernes, que es el 30, si el viernes es 30, con Credit Comer, con Credit Comer, o sea, hay tres oportunidades, que usted no puede dejar pasar, para que vaya a cualquier Puma, ya dijo, 122 sucursales, ¿verdad? A nivel nacional, para que usted se acerque, 51 tiendas, super 7, pero si eso le parece poco, como aquellos, y para que la gente, pierda un poquito el miedo, a inscribir su medio de pago, su tarjeta, dentro de la aplicación, salimos con una promoción adicional, desde el lunes 20 de noviembre, hasta el 31 de diciembre, y es, tu primera compra, hecha con Puma Priz, pagando desde la app, con tu tarjeta, vas a tener 10% de descuento, en el momento de tu pago, entonces, si tú ejecutas eso el lunes, por ejemplo, entonces no vas a tener el 25, vas a tener el 35% de descuento, o sea, que me lo suma, te suma, te las acumulo, y si no lo haces ese día, sino, te esperas al 30, entonces el 30, no vas a tener el 30% de descuento, sino el 40, el 40% de descuento, entonces, para el salvadoreño, es un ahorro significativo, definitivamente, no tienes que esperar a un sorteo, ni armar una palabra, en el momento en que realizas tu compra, recibes tu descuento, y es platica constante, para el bolsillo, por supuesto, Marcela, yo creo que es bien importante, que nosotros ahora descarguemos, nuestra aplicación también, y que pongamos ahí nuestros datos, y todo, para poder pagar, porque tenemos múltiples beneficios, ya lo escuchamos, desde que podemos pagar, desde ahí, desde la bomba, a todas las promociones, que tenemos en Super 7, y también, todos los puntos, que podemos seguir acumulando, exacto, y una cosa importante, es que a pesar de los descuentos, tú sigues acumulando los puntos, o no a pesar de más, sigues acumulando los puntos, y no acumulas, sobre el valor que pagaste, sino sobre el valor de tu compra, es decir, si el lunes, por ejemplo, la persona va a tener, el 35% de descuento, y consumió 100 pesos, va a pagar 65, pero va a acumular, sobre los 100 puntos, super bien, o sea, sobre los 100 exactos, aunque yo haya pagado, un poco menos, un poco menos, buenísimo, de verdad, que esas son excelentes noticias, ya hay que ir a descargar, esa aplicación, hay que hacer la invitación, Marce, para que la descarguen, y que no dejen pasar, porque si se vienen, promociones acumulables, con eso, el 10% extra, del 35, del 25, Exactamente, la idea, es que todos los salvadoreños, todos los televidentes, de Hola El Salvador, mientras están viendo el programa, descarguen su aplicación, para que hoy mismo, empiecen a ahorrar, y acumular puntos, mientras ahorran, y ponen su combustible. Buenísimo, y si usted quiere saber, más información, lo puede hacer a través de, arroba Puma Energy SV, y ahí va a poder encontrar, me imagino, que el paso a paso, de cómo poder hacer efectivo, todos estos puntos, de cómo pagar la bomba, y por supuesto, de cómo descargar la aplicación, Marcela, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana Yancy. Ha sido un gusto, nosotros vamos a continuar, con más de Hola. Pide tu Coca-Cola sin azúcar, esta no, porque ya se la están llevando. Presenta. Ahora yo les tengo, una pregunta, la mejor Coca-Cola, de todas, pues Coca-Cola sin azúcar, su sabor es tan delicioso, irresistible, oiga, ay, deliciosísimo, si usted deja una sola, alguien se la va a tomar, antes que usted, oiga, Coca-Cola sin azúcar, atrévase a probarla, que rico. Prueba la mejor Coca-Cola, oigan, esperen, no se la lleven. Presentó. Y fíjate bien, y te irá bien, confía en el sello azul, de la confianza, por ese peso exacto, buen servicio, también, y sus puntos, Zeta Premia, de Zeta Gas, el gas, que te rinde más, que les parece, si gracias a Zeta Gas, nosotros también continuamos, con más de Hola, y llegó el momento, de nuestras cápsulas, de Piensa Verde, donde vamos a aprender mucho, adelante. 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 Bienvenidos a una serie más, de World Mosquito Program, hoy vamos a conocer, sobre las principales enfermedades, transmitidas, por el Aedes aegypti. La enfermedad del dengue, se transmite por la picadura, de un mosquito hembra, algunos de los síntomas, del dengue, son fiebre, dolor de cabeza, vómitos, o náuseas. Los riesgos son muy altos, porque prácticamente, la población, en este caso, las mujeres embarazadas, sufren muchas consecuencias, con los niños, que padecen la enfermedad, de microcefalia, también tenemos, otra enfermedad, que es Gillian Barrett, que también deja secuelas, verdad, a lo largo del tiempo, y prácticamente, eso son como, consecuencias generales, que deja, de la enfermedad, del virus Zika. Pues, en general, esto son recomendaciones, para toda la población, de, quitar, los, recipientes, inservibles, de las viviendas, ser, en general, más aseados, para que el mosquito, no pueda, opositar, sus huevos, en estos recipientes, y en general, verdad, no tener, recipientes, con aguas acumulados, para que este, no se pueda, propagar. Una de las estrategias, que utiliza, el Ministerio de Salud, es, el control, químico, en el cual, ellos, utilizan, larvicidas, utilizan, la parte de fumigaciones, esa es una parte, general, pero también, tenemos, el control, educativo, donde, prácticamente, se va, a las escuelas, se educa, en los parques, en las unidades, de salud, en los hospitales, acerca, de estas enfermedades, también, tenemos, el control, físico, el control, físico, es, que dentro, de nuestras viviendas, nosotros, vayamos, eliminando, todos los criaderos, posibles, que podamos, encontrar, en nuestra vivienda, y poder hacer, ese descarte, pero también, es muy importante, seguir, con un control, de forma natural, y ya que conocimos, un poco, acerca de las enfermedades, y de las medidas, de prevención, ya estamos, más que listos, para conocer, a Volvaquia, en nuestra siguiente entrega, para Hola El Salvador, Ana Yancy Clavel, Muy bien, vamos con nuestra sección, de Noti Hola, y vamos a hablar, de Nepal, que prohibió, TikTok, por una perturbación, en la armonía social, saben, que ya Nepal, decidió prohibir, TikTok, porque, la popular aplicación, de estos videos, cortos, que nosotros vemos, estaba, como alterando, las estructuras sociales, en la nación, del sur de Asia, eso fue lo que dicen, algunos funcionarios, de gobierno, varios países, impusieron recensiones, al uso de TikTok, propiedad, del gigante tecnológico, chino, y tiene más de mil millones, de usuarios activos mensuales, mientras que India, lo ha prohibido, por completo, teniendo en cuenta, como TikTok, está perturbando, nuestra armonía social, y el impacto, que está teniendo, en nuestras estructuras, familiares y sociales, el gabinete, decidió prohibir, TikTok, por el momento, el martes, el primer ministro, nepalí, defendió la decisión, de un evento, en esta ciudad, después de una larga, discusión, sobre cómo controlar, la tendencia, a propagar la discordia, el desorden, y el caos, en la sociedad, se alcanzó, un consenso, entre todos los partidos, políticos, incluidos, tanto el partido, gobernante, como la oposición, el presidente, de la autoridad, de telecomunicaciones, pidió a los proveedores, de servicios de internet, que corten el acceso, a la aplicación, también se considera, el mayor proveedor, de servicios de internet, del país, que ya cumplió, con la orden, y se espera, que otros proveedores, lo sigan pronto, e informado, también, que citando, a los medios locales, que en los últimos, cuatro años, se habían registrado, en Nepal, más de mil 600 casos, de delitos cibernéticos, relacionados con TikTok, lo que contribuyó, a la creciente demanda, de controlar, esta aplicación, la prohibición, se produce, más de tres años, después de que India, bloqueara TikTok, y varias otras, aplicaciones chinas, conocidas, diciendo, que representaba, una gran amenaza, a la soberanía, y a la integridad, en este momento, TikTok, tenía aproximadamente, 120 millones, de usuarios, en el país, uno de los mercados, más grandes, de la aplicación, de Estados Unidos, y sus socios, de la alianza, de inteligencia, Five Eyes, han impuesto, restricciones, al uso de TikTok, en dispositivos, entregados, a trabajadores, gubernamentales, en febrero, la Casa Blanca, dijo, a todas estas agencias, federales, que tenían, 30 días, para eliminar TikTok, de todos los dispositivos, emitidos por el gobierno, a Australia, anunció en abril, que la aplicación, tendría que eliminarse, de los dispositivos, del gobierno, federal, igual que Gran Bretaña, Canadá, y Nueva Zelanda, Muy bien, y vamos a continuar, y en esta ocasión, nos trasladamos, a Kenia, fíjense, y es que este pasado, 13 de noviembre, ellos tuvieron, un día feriado, pero este fue, muy inusual, porque este día feriado, se le denominó, como el feriado verde, que buena actitud, porque lo dedicaron, a plantar árboles, para eso, serán feriados, a partir de este año, todos los 13 de noviembre, para completar, esta misión especial, plantar, 100 millones de árboles, esta iniciativa, del gobierno, es parte de un ambicioso, programa, que tiene como objetivo, la reforestación, de 15 mil millones, de árboles, a lo largo de 10 años, y para empezar, en el primer día feriado, se espera que cada keniano, plante, al menos dos árboles, para alcanzar, este objetivo, de 100 millones, la ministra, de medio ambiente, Soy Pan Tuya, mostró, confiada, en que todos, y cada uno, de los kenianos, se apropien, de la iniciativa, para poder ayudar, en la lucha, contra el cambio climático, los árboles, ayudan a combatir, mencionaba ella, el calentamiento global, al absorber, todo ese dióxido, de carbono del aire, a la vez, que liberan oxígeno, a la atmósfera, el gobierno, está poniendo, a disposición, de la gente, de manera gratuita, unos 150 millones, de plántulas, en viveros públicos, y en los centros, de sus agencias forestales, para que los kenianos, las planten, en áreas públicas, que son designadas, y ahí tienen ustedes, imágenes, de cómo se vivió, ese 13 de noviembre, y que también, están alentando, a más kenianos, a comprar, al menos dos árboles, para poder plantarlos, en sus propias tierras, la respuesta, de la gente, pues decía, el presidente de Kenia, William Ruto, encabezó, la puesta en marcha, de esta iniciativa, en la ciudad, y otros ministros, del gabinete, fueron enviados, a otras regiones, para liderar el proceso, junto con los gobernadores, de condado, y otros funcionarios, así que, muy bonitas las imágenes, muchos muy felices, de que Kenia, está poniendo manos a la obra, para trabajar, por el medio ambiente, muy bien, y aquí tengo información, para todos, y es que, protejamos a los niños, de los molestos síntomas, de la gripe, de la mocosera, lagrimeo, estorudos, fiebre, con ganolito, la antigripal infantil, que te alivia rapidito, alivia rapidito, todos estos síntomas infantiles, así vamos a continuar, con más de Ola, tenemos tendencias, vamos con tendencias, nos quedan todavía, 10 minutos de programa, verdad, y hay que tener, esos videos virales, en las redes sociales, por supuesto, vamos a empezar, entonces, con el primero, veamos, la picazón, bueno, sí, yo tengo, una de las protestas, siempre, hoy es, ah, hoy da inicio, verdad, hoy, que inicia hoy, hoy va la preliminar, hoy es la preliminar, de Miss Universo, normalmente, cuando es la preliminar, un día antes, o este mismo día, se desarrollan las entrevistas, con el jurado, el jurado, que va a estar, en la preliminar, es decir, hoy, en la noche, que vamos a ver, en la preliminar, vamos a ver, por supuesto, la presentación, de las candidatas, vamos a verlas, en traje de noche, y las vamos a ver, en traje de baño, el jurado, hoy es un jurado, un panel especial, que la va a estar, calificando, en la entrevista, y en la noche, durante la presentación, que bueno, mira, y mañana, es el de los trajes, también, y mañana, es el de los trajes, típicos, o conocido como, National Custom, que es el traje, típico, que representa, cada Miss, o que representa, cada país, y yo precisamente, tengo de eso, un video, fíjate, es una pequeña, recapitulación, de esos trajes, típicos, pero, en donde muchas, han protestado, también, porque acordémonos, que hay países, que se han encontrado, en situaciones, bastante críticas, fuertes, y que muchas, Misses, aprovechan ese momento, para resaltarlo, con este traje, así que, tenemos la tendencia, para que la vayamos a ver, el video. Siete veces, que el Miss Universo, ha servido de protesta, Miss Ucrania, 2022 participó, en la competencia, meses después, de que se desatara, la guerra, entre su país, y Rusia, su traje típico, llamado, guerrera de la luz, personificaba, la fuerza interior, de los ucranianos, nuestro coraje, determinación, y amor, por la libertad, dijo, durante la competencia, preliminar, de traje de baño, en la edición 2021, hubo una candidata, que desfiló, en traje de pantalón, Miss Bahrein, la estudiante de moda, se mantuvo, apegada, a las tradiciones, conservadoras, con las que creció, por encima, de los parámetros, del concurso de belleza, Miss Myanmar 2020, alzó un cartel, en medio, de la competencia, de traje típico, que decía, recen por Myanmar, la joven, abogaba por un alto, en el conflicto militar, que azotaba su país, tras un golpe de estado, y represión militar, en la misma presentación, Miss Uruguay, que se había declarado, abiertamente bisexual, lució una capa, con los colores, de la bandera LGBT, y el mensaje, no más odio, violencia, rechazo, discriminación, Miss Singapur 2020, también aprovechó, ese momento, pidiendo detener el odio, y discriminación, hacia las personas asiáticas, que se incrementó, considerablemente, con la llegada, del COVID-19, el traje típico, de Miss Brasil 2019, era un homenaje, a la estrella brasileña, del fútbol, Marta Vieira da Silva, pero Julia Horta, usó la exposición, para mostrar un cartel, que decía, para la violencia, contra las mujeres, en 2014, cinco años, después de haber sido, Miss Universo, la venezolana, Estefanía Fernández, se unió, a la impactante campaña, tu voz es tu poder, del fotógrafo, Daniel Brachi, basada y con una corona, Fernández protestó, contra una ley, que atentaba, contra la libertad, de expresión, en su país, bueno, para los que desconocían, algunas protestas, que se habían llevado a cabo, verdad, y que habían llamado, mucho la atención, ahí lo teníamos, si, esto también sirve, como una plataforma, para expresar, ciertos contenidos, que está viviendo, el país también, y ahí, mejor video explicado, no puede haber, porque ahí, veíamos, los diferentes países, que también están sufriendo, algún tipo de violencia, o algún tipo de discriminación, vamos con los ensayos, ¿sabes? Los ensayos, esto es una de mis partes favoritas, porque, realmente, ahí, te desviviste, ¿verdad? Ahí, haces, lo que vas a hacer, en la preliminar, ¿verdad? hoy, en la noche final, eso es lo que vas ensayando, ensayas lo de la preliminar, lo del traje típico, y también, lo de la noche final, entonces, ahí vemos, que, se ponen unos guantes blancos, si ves, la persona les está indicando, se me acuerdo, que en mi año, se llamaba Kenny, y nos decían siempre, Kenny va a estar ahí, y Kenny les va a ser la señal, de que, se muevan, alto, y luego, que se vayan, así, siempre decían, entonces, siempre hay una persona, que está a cargo de eso, ¿verdad? y ahí vemos, que están ensayando, obviamente, para hoy, en la noche, estos videos, fueron el, del, del, de, de días pasados, ¿verdad? Pero, obviamente, se están preparando, para la preliminar, traje típico, y la noche final. Qué bueno, mira, ahí también podemos ver, un poco de cómo, quedó el gimnasio, también, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver. Así que, ya vamos a poder ver, cómo está finalizado, ya hay imágenes, que se han viralizado, también en redes sociales, de cómo ha avanzado, ese escenario, que está fenomenal, la verdad, hemos quedado pequeños, como anfitriones, me atrevo a decirlo, porque al menos, en imágenes, ese escenario, está espectacular. Tal cual, así como lo estamos viendo, en pantalla, y eso que ahí, todavía no estaba terminado, el día de ayer, en la página oficial, de Miss Universo, publicaron, las reacciones, de las mises, de cómo, iba a ser, el escenario, que habían preparado, para ellas, entonces, digamos que aquí, ya, estas son imágenes, como, un poquito, de, de la construcción, como de lo que están haciendo, porque, ya el día de ayer, ya vimos cómo quedó, la iluminación, y todo, y si usted no ha tenido espacio, para verlo, váyase a la cuenta, de Miss Universo oficial, para que lo vea, las reacciones, de cada Miss, y los comentarios, de ellas, y por supuesto, hoy en la noche, que no se lo puede perder, verdad, porque ya vamos a ver, de primera mano, digamos, el ya la finalización, del escenario, para Miss Universo. Ok, ahí teníamos, verdad, cómo va avanzando, el Miss Universo, y ahora, pues como decían, ya va el mío, sí, sí, hoy sí, hoy sí, mira, como bien dicen, uno, no me acuerdo, pero es que hay un dicho, de que como, que estás en tu tierra, no te gusta, algo así, no, uno no es, en su propia tierra, escuchado yo, no, no me acuerdo, la cosa es que dicen, de que pues sí, verdad, como, como uno aquí, en El Salvador, uno, uno ve feíto a la gente, verdad, al de la par, porque ya estamos acostumbrados, verdad, a vernos así morenitos, ojos cafés, y no sé qué, pero cuando uno va a otro país, dice, guau, o lo ven a uno así, y le dicen a uno, guau, ajá, entonces, si voy a Asia, me ven, guau, yo tengo una amiga, sabes, que de hecho vive ella en Dubai, y ella es bien morenita, es un poco más morenita que yo, pero los ojitos, y eso es bien característico, como nosotras, ¿me entiendes? Y dice que las amigas, o sea, se derriten por sus ojos, de verdad, y las amigas son ojos azules y verdes, entonces, ella dice a ella como, se llama Larisa, a mi amiga le dicen, Nari, qué hermosa, que no sé qué, y le digo yo, es porque, pues sí, qué bonito, porque vemos toda esa diversidad, pues se ha vivido en El Salvador, vos la vez pasada nos trajiste un video de un policía italiano, pues yo te traigo uno salvadoreño, salvadoreño con J, veamos entonces, porque al parecer las misas asiáticas se han vuelto un poco locas, se enamoraron, ¿qué dice usted? vea, y los estáis, los varias gracias, por mucho más couchablo, te amo, las que te amo, me AT version, ¡Ja, ja, ja! Y lo partieron dando a relucir, ¿verdad? Que el policía... Y cuando hizo esta señal... Esto es un corazón, lo acabo de aprender hoy. Esto es de los centenials. Ellos hacen un corazón. Si usted se preguntaba, ¿por qué la gente hace así? Es un corazón. Porque vemos a las de BTS haciendo así. Y la mayoría de los... Nunca los había visto, yo solo vi una foto. La mayoría de los asiáticos así, que le hacen así. Ah, pues y las mujeres gritando, niña, mire qué bueno. Saludos para el chico, si no se está viendo, porque yo lo veo bien joven. Lo veo bien... Yo también. Lo veo pequeño. Bien, bien cipote, voy a decir. Así que saludos por si nos mira o su familia también. Mire, oportunidad en Asia tiene. Tiene, por supuesto. Y mira, ahorita que estaba revisando también las redes del mismo universo, pusieron un video de las reacciones de la misa cuando van saliendo de la entrevista con el jurado. Justamente hace unos 29 minutos lo hicieron. Entonces significa que la mañana estuvo bastante productiva porque hoy fueron las entrevistas con el jurado. Bueno, hay que estar atentos a ver cómo le va también a la representante de El Salvador. Ahora, queremos regalar nuestro vale de pastel antes de irnos, así que rapidito, a ver. Va, pero dicen que hoy tenemos una manera diferente de regalarlo. Ah, hoy no está Carlana. Hoy está Linsano. No, hoy está... Oiga nuestros apodos, Linsano. Sí, yo iba a decir Darwin, iba a decir yo, fíjate. A ver, ¿cómo vamos a regalar entonces este vale de pastel? A ver. ¿Cómo lo regalamos? Ok, de manera virtual. Pues sí, virtual lo damos. ¿Cuántos comentarios lo logramos este día? ¿Cuántos cumpleaños? Ayer fueron como seis los que se inscribieron. Y ahora, ¿cuántos será? ¿Cuántos cumplían años hoy? A ver, tenemos a un nuevo encargado. Se llama Darwin y le ponemos el Insano. No conoce a nadie que cumpla el 15. Hoy no, ayer cumplía años un amigo. Creo que no, tampoco. Mañana sí conozco a alguien que está de manteles largos. Mañana sí sabemos que alguien está de manteles largos. Pero no se puede llevar el vale. No, no se los puede llevar. Ay, Dios, Insano. Conocidas. Terminó en El Salvador. Ya no vamos. Ya casi sí, ya son los 11.30. Lo invento.